Compañeros, bienvenidos a otro video más aquí en el canal de Tudito. Bueno, como pueden ver aquí les traigo la nueva clase, la Mach 10 que está siendo rotísima con estos parches y últimas actualizaciones que han sacado en Call of Duty Warzone. Ya en cualquier momento se nos viene la nueva temporada 2 de Call of Duty Warzone y no sabemos si la Mach 10 va a ser una buena arma o bajaría su nivel. Pero bueno, actualmente, ya que ahorita faltan poquitos días, actualmente en el día de hoy esta es la mejor clase que puedes conseguir de la Mach 10, actualizadísima. Y antes que todo, te pido que por favor te suscribas al canal, me dejes un pedazo de like y activar la campanita para que esté pendiente todo lo que se monte dentro del canal. Y de 6 a 7 todos los días en Twitch ya vamos subiendo, realmente ya vamos aproximadamente entre los 52 suscriptores. En cualquier momento ya nos activan el canal de Twitch para ser socios con Twitch. Pero bueno, sin más que decir, vamos a ir a ver cuál es esa clase rotísima de la Mach 10. Vamos de una. Bueno, aquí estamos en la clase completa de la Mach 10, como no me puede faltar el camuflaje de Chicago de Autic. Realmente estoy utilizando todas estas armas bueno, en las que me permiten, porque no todas me permiten por el tema que no tengo con los futis completos. Bueno, aquí en boca de cañón utilizo el seleccionador de agencia y como ustedes saben, buenísimo para la Mach. En cañón, eso sí, utilizo el último cañón de fuerza operativa de 15CM daño y alcance efectivo. Aquí en la culata, pues, utilizamos la culata del SAS aquí está la duda, ¿verdad? En munición, muchas personas prefieren utilizar el último, el cargador rápido de 53 salvo. Pero recomendado, ¿verdad? Ya he recomendado que se los garantizo que les va a ir bien es colocando este tambor de Tanan de 53 balas. Les va a ir muy bien con este tipo de clase y con esta munición. Y pues en acople utilizamos el cuarto acople, que es empuñadora de atacante. Les va a ir muy bien se los garantizo. Vamos a darle una pedazo de partida para que vean cómo vean con esta Mach 10. Igualito, esta actualización la FFAR 1 me está yendo muy bien a todo el mundo todo el mundo la ama. Muy rota. Vamos a ver cuál es la Mach 10 así que vamos por esa partida ya. Meto la negrana en el elefante. No. Abre la nevera, mete el elefante, cierra la nevera. ¿Y cómo hace para meter una jirafa en la nevera? Abre la nevera, meto la jirafa, cierra las pérdidas. No. Abre la nevera, saca el elefante, mete la jirafa, cierra la nevera. Qué bicho tan trastornado, marico. Qué bicho tan trastornado, marico. Pero tengo razón. Tengo razón. Pues así, así es posible. ¿Dónde, dónde, marquen? Aquí, en el carrito. Aquí, el cabrón este. Una baja libre. El otro está abajo, el otro está abajo aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí. El movimiento. De acuerdo, en la cuerdita. Vamos a sacar la nevera para meter la jirafa. No, mareca. ¿Quién está? El otro está... que le ha amasado, el hueón este. Se mato, se mato. Se mato. Se mato. Se mato. Se mato. Estaba cayendo en el agua, weon. Un sniper, un sniper. Ahí se tiene un sniper. El sniper no tengo. Compramos, compremos, compremos. Compramos, ¿qué? Que me falta, mira, que están cayendo ya en las tientitas. Vamos a arrocharle, pues. Ahora ya tenemos para el oro. ¿Compramos o no? De una, wey. Uy, tengo uno aquí. Tiene vuelta. ¿Dónde? Aquí, aquí adentro. Aquí adentro en esta tienda. Espera, espera, espera. Comprado. El otro está allá, marica. Está allá. ¿Dónde? Por aquí. Allá? Sí, weón. Me parece que está aquí. No sé por qué. Está ahí o no está ahí? Está lanzando, está lanzando, está lanzando. Mira, cabrón, aquí. Míralo, aquí. De donde, de donde. De arriba, mosca. Zona de ataque aéreo. Aquí vamos a derrotero. Atacarra. Salí corriendo al puto. ¿A dónde, a dónde, a dónde? No sé para dónde salí corriendo, pero salí corriendo por mi izquierda. Bueno, menos mal se me dio por quitar esa, tirar esa verga. ¡Se están disparando! ¡Ay, de atrás! ¿De dónde? ¡Hijo! ¡Marico! ¡Pero esta gente que heladilla, huevón! ¡Ah, de joda! Todos los aliados están en la zona segura. Tras la caen dos a tu izquierda, huevón. Lanzando aturdidora. Aturdidos, aturdidos. Tieneis, aturdidos. Atentos. Hay un tipo ya del frente. Vamos a bloquear, vamos a bloquear. ¿Al frente de dónde? En la carpa. Está aquí, está aquí, está aquí Ahí, ahí Sufato Está aquí, está aquí Soldado enemigo acercándose Casa aproximándose, marcando nueva zona segura Las estaciones de suministros ¿No me das el rojo? Sí Alta tiene uno en el frente de él, pero no sé Justo ahí ¡Marico, le metió un sniper! ¡No se mueren! ¡Maldita sea, huevón! ¡Qué arrechera! Cuarto ¡Joder! El hecho se ríe, más o menos Joder, estoy súper loco Bájalo, 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 voy a por mis cosas Está ahí, ahí abajo Está ahí ¿Dónde? Calla Aquí hay Los precios volvieron a la normalidad No tengo balas, huevo ¡Maldita sea! Un sin escudo Va corriendo por allá Sin escudo otra vez Está corriendo como una perra por allá Ya lo vi Está sin escudo Te va a morir Te va a morir Ya que moría esa perra, huevo Te murió Estás a salvo Perdiste a los rastreadores enemigos ¿Será que tienen balas? Ya, necesito balas, loco Soldado enemigo acercándose Míralo ¿Te bajaste? Sí, sí, sí No es Madre que necesito balas, te asalto, huevo Mira, va bajando uno ya Justo ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Yo creo que ya Mira, ahí hay gente Un poco de gente Mira, veo gente Hostil detectado Hay gente allá Vamos a comprobar Gente, gente, gente Vamos a meterle Vamos a meterle Una vez Pero pasaron la mira Vamos, ¿qué es el helicóptero? ¿No? ¿Qué es el helicóptero? ¿El helicóptero? El que está allá abajo, huevo ¿No te? ¿No? Reconocimiento en camino Sí, los veo Están aquí ¿Están buscando el helicóptero o no? Pareciera Lo cual Ya, ya, ve Ah, no, no Están subiendo Están subiendo Muerto Buena Buena, buena, buena ¿Vamos para el círculo? UAB seco Ey, por la izquierda 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 No creo Están subiendo No sé Bueno, que comprobo otra vez Otro UAB Vamos para compro UAB Rapidito Vale, que no tengo balas, huevón Voy a comprar una caja de balas, será? Bueno, dale, sí Y dejo la plata que sobre No tengo balas Atacol Te voy a dejar la plata Para que compres una UAB Ahí te lo dejé La D Listo Dejo la plata aquí Uy, aquí Muerto Tengo ahí Va a haber un coñazo de gente pa' acá, huevón Legal, oye? Mierda Deberíamos agarrar Veníte con la espalda Veníte con la espalda Por la tienda Por la tienda Mira, mira Se está lanzando uno Muerto Tumbado, tumbado Está tumbado Tumbado aquí abajo Abajo tuyo Tumbado uno Quedan nueve enemigos activos Puedes ganar Vienen, vienen, vienen Tiene que venir bajando Está un token, está un token Comprano, verga Oye, hay otro arriba, hay otro arriba Tumbado Abatido El otro con la izquierda Justo ahí Tienen que correr Reubicando zona segura Vienen por la izquierda Van por la izquierda Van por la izquierda Margo, quedan Quedan dos nada más, huevón ¿Dónde? Arriba Allá, 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 allá Enemigos por aquí Estás perdiendo Tienen que bajar Tienen que bajar vara P Feed Sinescubo 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 Ojejej Perga Muy buena Muy buena Muy buena Buena iami Buenísima Buenísima